El martes, hoy es jueves, ¿verdad? El martes, finalmente, el presidente López Obrador, dos semanas después de que lo había anunciado, presentó la lista de asiduidad de gobernadores a las reuniones de seguridad. Las estatales. A las estatales. Así como hay una reunión en Palacio Nacional todas las mañanas, de gobierno federal, seis de la mañana. Las hay en, o, sí, las hay en cada una de las treinta y dos entidades del país. Y lo que hizo el secretario Durazo frente al presidente López Obrador fue dar a conocer, pues, la lista de asiduidad, nada más de asiduidad. No hay ningún análisis ahí de qué es lo que dicen los gobernadores ni sus propuestas, simplemente quienes acuden y quienes no acuden. Y se hizo. Sí. Enferencia de que los gobernadores que no asisten a estas reuniones, pues, no están muy motivados, muy preocupados en el tema de seguridad. Sin embargo, cuando revisábamos los resultados con la incidencia de delitos, pues, no daba. Veíamos, por ejemplo, tomamos el caso de quien más ha asistido a las reuniones, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y lo comparaba, era lugar número uno, número uno, en medalla de oro en asiduidad. Y el último lugar, lugar treinta y dos, era el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, no había acudido a ninguna reunión, y sin embargo, tomábamos el caso de homicidios dolosos, la incidencia por cada cien de homicidios por cada cien mil habitantes en Querétaro es de la mitad de la que hay en la Ciudad de México. Con ese dato bastaba para demostrar que asiduidad de esas reuniones, pues, no tiene que ver con resultados. Ayer se celebró en Palacio Nacional la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, fueron todos los gobernadores, treinta y uno de treinta y dos, faltó Miguel Barbosa, no sabemos por qué, sabemos si fue un asunto de salud o qué fue, si es salud, pues, ojalá se se recupere bien Miguel Barbosa, y antes de esa reunión, los gobernadores del PAN emitieron un comunicado que leímos aquí temprano, muy crítico, con la manera en la que estaba, según ellos, el presidente López Obrador polarizando, dividiendo, cargando culpas a gobernadores por esta supuesta falta de interés en el tema de la seguridad. Así llegaron a la reunión, la reunión fue interesante, y el secretario Durazo volvió a llamar, a hacer un exhorto a todos los gobernadores para sumarse, ¿Cómo fue su frase? O le atoramos todos en materia de seguridad, o todos vamos a fracasar. Bueno, y por parte de los gobernadores tomó la palabra él, pues, el presidente de la confederación de gobernadores, que es precisamente Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, y la pregunta, Francisco, gobernador, gusto en saludarte, buenos días, es, pues, vimos el evento, los escuchamos ayer, ¿Qué sigue, gobernador? ¿Qué sigue después de lo que ocurrió en Palacio Nacional el martes, de lo que dijeron ustedes, los expresaron los gobernadores del PAN, de lo que se expresó ayer en Palacio Nacional? ¿Qué queda de todo esto y qué sigue? Pues ayer, Ciro, muy buenos días a ti, a tu auditorio, acordarnos de tener una reunión de Cunago el lunes trece, ya acordado, en donde está invitado el ministro de seguridad, que coordina el secretario Durazo, ya aceptó, y que ahí, sí, sigamos debatiendo, pero sobre todo, acordando, eh, cómo entre todos, eh, pues, dejamos la tranquilidad, y la paz a a nuestro país, y lo dije ayer, eh, los gobernadores, eh, somos los que uno sin proveer que se nos mida, si nos evalúe, pero en base a indicadores, resultados, también mencioné, está claro el artículo veintiuno constitucional, donde no hay razón política ni social para repartir responsabilidades en seguridad, lo tenemos clarísimo, eh, pero la atacar los fenómenos de inseguridad en cada entidad, pues no solo es sentarse en la mañana, son hacer políticas públicas, eh, cuánto la pobre estatua, la educación, la infraestructura, en escuelas, en espacios deportivos, en cultura, cuántos empleos generas, empleos bien pagados en en tu entidad, eh, cómo crece económicamente tu entidad, porque todo eso incide en en tranquilidad y paz, no una reunión mañana. Bueno, pero entonces, lo que queda de todo esto, ¿qué es? Una reunión para el trece de enero de la CONAGO con Alfonso Durazo, después de todo el ruido, después de los discursos de de ayer, este llamado a unidad, lo que queda es otra reunión para mediados de de mes, para dentro de tres semanas. En tres semanas, una pero aquí es que hay intención, es decir, de ver cómo nos coordinamos perfectamente, se ve así, ante los ojos de todos, una coordinación entre la federación, estados, y a su vez también los municipios, en esta unidad que planteamos al final, todos, ¿no? Yo lo dije, lo dijo el consejero Martín, y lo dijo el presidente de la república también al final. Bueno, con qué, ¿cómo se fueron? ¿Cómo se fueron? Tuviste oportunidad de platicar con gobernadores panistas, ¿con qué sabor de boca se fueron? Estuvo, estuvo tensa, muy tensa, la reunión privada, Ciro. ¿La reunión privada, la previa? La previa, la reunión abierta, ¿no? Sí, de 8 a 10 de la mañana. Sí. Estuvimos encerrados este, los treinta y uno ejecutivos con el secretario Durazo. Sí. Estuvo muy tensa, se subió fuerte la voz, ¿Cómo que se subió, cómo que se subió fuerte la voz, gobernador? Hubo, hubo debate, hubo debate entre algunos compañeros, y tanto que ahí decidimos porque ya íbamos a salir a la pública porque antes tomamos los apodos que se agotaron y se hicieron también en la pública, agotaba el tiempo, ese debate se pide llevarlo al 13, pero más que seguir debatiendo este tema, vuelvo a lo mismo, los tres, tomamos la palabra, dijimos unidad, en torno a este tema unidad nacional, y es lo que quiere incidir, y no si hay molestia, no hay molestia, es un tema que tenemos que atender entre todos, sin duda alguna. Bueno, pensábamos que habían salido con, pues, con otro sentimiento, con otro sentirte ya de la reunión con el presidente de la república, pero pues vemos que no, la tensión sigue ahí. Pero tenemos muy claros los dispuestos que el presidente anunció, y por supuesto, que en mi caso personal los tomo y los sacaremos. Que no dejan de ser enunciados generales, cuando ves ese decálogo, el decálogo de ayer, pues sí, y combatir las adicciones, pues sí, y acabar con la corrupción, pues sí. Eso es lo que vamos a ver, porque, Ciro, es real, no conocemos la estrategia del gabinete de seguridad, cada gobernador, cada entidad, no la conocemos. Entonces, yo creo que es ya empezar a compartir la estrategia del gabinete de seguridad, y si quieren conocer la estrategia de cada estado, porque cada entidad es diferente, sino este, no es lo mismo Colima, Tamautas, y Querétaro, son totalmente diferentes, son trajes que se tienen que ver a la mayoría en este tema. Cuando dices que no conocen la estrategia, ¿a qué te refieres? ¿Qué esperarían un documento? ¿Qué esperarías, qué entenderíamos por estrategia, o qué entienden ustedes por estrategia? ¿Cómo se atacó? Tenemos claro de parte de ellos, porque además, agradecemos que el presidente reconozca que todos sumamos para que se tuviera una guardia nacional, sabemos de las doscientas sesenta regiones que se deben de instalar en todo el país, empezando con estas primeras ciento cincuenta, pero pero hasta ahí sí. Muy. Necesitamos ver si se usa como se usa inteligencia, que se tiene todos los aparatos para poder incidir, dependiendo, por cual o no, de la delincuencia que existe en cada en cada estado, pero al final estamos dispuestos, queremos la unidad nacional en torno a este tema muy sensible que es la seguridad para todos los mexicanos. Ahora, gobernador, puntualmente, porque se nos acaba el tiempo, la señora Manuel Feregrino, ¿se tocó el tema del reclamo que hacen varios gobernadores, no necesariamente usted, cuando dicen, vamos a hacer operativos, y de repente pedimos la ayuda del comandante de zona o del almirante en la zona, y no los pueden acompañar porque la orden es no enfrentar un grupo delincuencial? ¿En eso se avanzó algo? No, no, no se tocó el tema, este, no soy honesto ni por mí, ni por ninguno de mis compañeros. ¿Y el caso de los famosos superdelegados, que algunos molesta, gobernadores que estén presentes en las reuniones de seguridad? Ahí sí se mencionó por parte de algunos, algunos dijeron, no tenemos ningún inconveniente en que queden las mesas, en otros no asisten, entonces no no hay discusión en 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 torno al tema de los superdelegados. Bueno. Pues muchas gracias, gracias Francisco, gracias por esta información. Gracias. Gracias. Gobernador de Querétaro y presidente de la confederación. Es confederación. Con la confederación nacional de gobernadores, la con Francisco Domínguez. A ver, yo creo que está clarito, ¿sí o no? ¿Cuál es la estrategia del gobierno federal? Solamente el gobierno federal sigue pensando que la estrategia es efectivamente atacar el asunto desde la desde la raíz. Apoyar con programas sociales. Bueno. Es la regeneración del 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 tejido social. No, pero esa no es la estrategia de seguridad. Esa no es ninguna estrategia, es decir, es un proyecto de gobierno. Se reconoce, ¿no? Como un apoyo social, perfecto, se reconoce como un tema futuro, perfecto, pero esa no es una estrategia de seguridad. Ya creo que todos los sectores, ¿no? Lo han manifestado de alguna forma, ojalá el gobierno federal ahora traduzca esta idea extraña de la estrategia en materia de seguridad en algo que se entienda efectivamente contra la delincuencia organizada. Antes del tema García Luna, no se nos olvide que estaba muy clara que el gobierno federal, este, sí negoció con un cártel de narcotráfico. Este sí negoció para entregar a un delincuente que nunca pudo detener. A Ovidio. No. Abiertamente, creo que como nunca en la historia del país lo vimos, este gobierno lo hizo. Digo. Negoció cuando tenía la pistola en la cabeza. Negoció. Estaba sitiado, rodeado. Ya negoció. Esa es la historia. Sí. Esa es la historia. Se rindió. En un pésimo operativo, en una mala aplicación, en lo que tú quieras, pero exacto, peor. Pero ya no hables de eso, hablas de García Luna. No, 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 ves que no se nos olvide decirlo. Y de dos mil, como dice, les tapa en tranza de la Segov de Calderón con García Luna, eso hay que hablar ahora. Bueno.